Hace poco congregamos la cena de fin de año, cumpliendo 65 años en nuestra institución y la verdad que fue algo muy lindo, muy maravilloso, mucho colorido, muchas emociones, muchos encuentros. La verdad que se la pasó muy bien. River, que viene de buenas etapas, de buenas rachas, ¿no? Más allá de las idas y vueltas. Sí, si tenemos que hacer un balance, diría que River este año tuvo un balance más que positivo. Te recuerdo que a comienzos de año nos tocó enfrentar un federal en la cual se puso mucho en juego, no solamente en lo institucional sino también en lo económico. Hubo que afrontarlo con un monto aproximado de 276.000 pesos en la inversión de la tribuna, en los viajes, que por suerte tuvimos colaboración de muchos de los vecinos de La Falda, de la municipalidad, pero bueno, hay que estar, con solo pensar que entre adicionales y árbitros eran 30.000 pesos los domingos y bueno, la verdad que eso nos hacía un poco difícil, pero por suerte pudimos llevarlo adelante, lo pudimos saltear este obstáculo y River fue en el federal la única institución que quedó sin deuda, que pagó todo. Y después, bueno, con respecto al año podemos decir que se avanzó mucho, se refaccionaron los vestuarios, se refaccionó el vestuario de los árbitros, se reparó los pulmones, bueno, como dije recién, hicimos la tribuna de 22 metros por 10 metros de alto, se salieron todas las deudas, ayer casualmente presenté los papeles de libre deuda en la liga, a los proveedores no se les debe absolutamente nada, tuvimos la habilitación municipal después de 66 años con el certificado de higiene ni seguridad, tenemos aprobado el estadio por el Cosedepro, así que bueno, podemos decir que institucionalmente el club ha llegado a un punto bastante alto con respecto a otras instituciones del Valle de Púñiz. Darío, ¿y cómo se proyecta el 2020? Bueno, el 2020 se proyecta ahora, vamos a culminar con una obra donde vamos a hacer un vestuario más para el visitante y un buffet para el visitante en la zona sur, para que las hinchadas estén separadas definitivamente y no puedan tener contacto, digamos, teniendo en cuenta los problemas que tuvimos este año, ¿no es cierto?, por distintos motivos, pero bueno, va a ser un pasito más de crecimiento para la institución y un ladrillo más que queda puesto en el club. Gracias. 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 Gracias.